Ayer se realizaron las tomas comunales por la prosperidad del candidato a la Alcaldía de Bello, Germán Londoño. La primera se llevó a cabo desde las 10 y 30 de la mañana en la Comuna 1 y la segunda en la Comuna 2 desde las 2 de la tarde. El candidato estuvo acompañado de varios candidatos al Consejo y a las JAL de esas zonas. De igual forma, por los líderes y la comunidad en general, que salía a las calles o los saludaban desde los balcones y terrazas. Germán, al lado de su familia, mostró su complacencia por la acogida de las familias, niños y adultos, quienes disfrutaban de la bulla, la chirimía y el holgorio democrático de los candidatos y del equipo de campaña que repartían su publicidad. Este es otro de los espacios ofrecidos por Germán Londoño a los candidatos para que muestren su unión hacia la prosperidad. Las tomas por la prosperidad irán hasta el día 22 de octubre y recorrerán todas las comunas de Bello los días domingo. Además, hoy comienza el programa de televisión Nos Une la Prosperidad a partir de las 8 de la noche en el canal TVN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!